La denuncia que realizó el periodista Luciano Núñez en contra del candidato a diputado federal por Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, Gregorio Sánchez Martínez, por plagio de una obra literaria, este martes se dio a conocer el monto de la multa a la que fue acreedor el exalcalde de Cancún, ya que en enero pasado cuando se realizó una audiencia no asistió. En este sentido, el abogado Hugo Alday Nieto informó que este resolutivo fue por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor, mediante el cual se notifica a ambas partes que la multa a pagar es de $8,060 pesos. Como informamos oportunamente, Sánchez Martínez fue señalado de copiar su libro El Beso de Judas, publicado en abril de 2013, para comercializar otro llamado Injusticia Protegida, que salió a la venta en noviembre de 2017. Y es que de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en su capítulo 2, el escritor de una obra es el único titular de los derechos morales de su creación, además de que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.